¿Por qué vamos a hacer centro al final? ¡Empezó River Defensa! Bueno, se reanuda el partido River Defensa Después de lo que pasó Fuerzas a la familia de Serrano ¡Eso! ¡Bien! Miren, se puso la comida amarillito Me puse un buzo de arquero para ver si está a la altura de su arquero ¿De qué? ¿De este? Si está cerca, no está ni cerca O sea, te lo estás poniendo porque estás comparando a Armani con... Es un mejor arquero contra el mío ¿Lo ven? Bueno, quiero creer que Armani es un mejor arquero de arriba Si vos lo crees, es lógico Te lo pregunto vos Es lógico, pero para mí es de los mejores ¿Vas solo? No, me trae adaptado ¿Solo Armani? No vale igual, eh Cabalú, no me pasa nada ¿De los mejores o de los mejores? Yo te pregunto el mejor El mejor es el mejor Es el mejor, es el mejor Bueno, para mí va a ganar River 2 a 0 Partido difícil Defensa es uno de los mejores equipos del campeonato Junto a River y Talleres Pero River se va a llevar la victoria por 1 a 0 Coincido con Facu, 1 a 0 gana River 1 a 1 Me voy a jugar con 1 a 1, me va a empatar a 1 a 2 Epa, 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 epa Epa, epa, epa Epa, epa Y bueno, la tengo que jugar Bueno, la historia de la camiseta ¿Por qué tenemos la camiseta de Defensa y Justicia? Estaba jugando la Recopa De Palmeiras vs Defensa y Justicia Y yo prometí que si Defensa y Justicia le ganaba a Palmeiras la Recopa De comprar a la casaca De comprar a la casaca de Defensa y Justicia Así que acá está la defensa La del DF Cumple la apuesta, cumple la apuesta Muy linda la camiseta Me faltan las 2 estrellas porque tiene 2 titulares internacionales Pero bueno Bueno, en ese momento En ese momento Cambiaba todo No, no, como siempre como así Epa Epa Uuuh Herrera, casi en contra Casi Herrera Que bien que le pegó el arco Herrera No, me gusta porque se tiró, se levantó Y llevó de vuelta Llevó de vuelta Tenemos uno ahí así Era un golazo Herrera Le pegó mejor que... De arco mal Al contrario Buen armario que no confió en Herrera y se tiró Parece que no sé si se va a poner la de Boca Si, esa dice ¿Viste? Ay, como se va a poner la de Boca, como se va a poner la de Boca Yo creo que... Si Si le está abierto a ponérsela, se la van a poner Si, oleat Si, quiero ver Para mí, si Messi no tiene problema, se la van, se la van Hoy era un partido para que la gente de River no vaya y fue Y lo felicitaba de Chad River André Y era menos tiempo Con el frío que hace, un fin de largo Era para no ir Y me parece que es el 5 ¡Ahhh! ¿Caldrá esto? ¡Minete el 9 de 12! ¡Minete el 9 de 12! ¡Minete el 9 de 12 se lo dijo! Me lo dije lo bueno Está bien, está felicitando Al público ahí Yo esperaba que haya un hueco pero... Ví allá arriba pero bueno, está bastante llenado. Bueno, bueno, mucho besito. Esperá. Menos mal. Está bien, está bien. No, no, el que venía ya no, si lo veía rápido. Está bueno, pero bueno. Está gritado. Está gritado. Está gritado, mirá, valía. No, no, desde Boca. ¡Oh! El caro que tiró el de River, amigo. Cholar, ¿no? ¡Oh! 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 No, ¿cómo vas a sentir un caño así ahí? Lo atrevido. Lo oscura, mirá. ¡Nuki, nuki, nuki! ¡Nuki! ¡Ah! ¡Patió, boludo! Ahí trabó, baló. Y ahí... Masita. ¡Sí, sí, sí! ¡Es buena, buena, buena! ¡Qué bien Beltrán! Picala. Muy bien, muy bien el defensor. ¡Qué bien Beltrán, boludo! ¡Qué bien Beltrán! Ya jugué a Gálvarez con una máscara, viejo. Ya te echó la pelota. Es que corre vos y vos, vos y vos y vos. Bajala, bien, cambiala. Poné el cuerpo, vale. Poné el cuerpo bien. Ahí, medio. Muy seguro. Bien. ¡Bien! ¡Bien! ¿El flaco hasta ahora? El pulpo. Ahora es el flaco. Iba, iba al ángulo. Así que ahora es el flaco armán. Iba al ángulo. Está el flaco. El fútbol. El champion. Por eso, el 25 no lo pasaste. Llegué. ¿Cómo viste que llegué? ¡No! Están derecha en zurdo, ¿só? Un terrible... No, tenemos una derecha. Oléate, oléate, pero... Pero increíble, boludo. Lo mataba. Todo tipo de mundo. Se había colocado casi... ¿Por qué vamos a hacer el centro al final? ¡Oh! ¡Oh! ¡Grande, listo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Fue el que recuperó y el que hizo gol. ¡Qué golazo! No, recuperé a Aliendro. Aliendro, ¿no? ¡Qué golazo! Recuperó a Aliendro y la agarró Dela, encaró, pasó a uno. ¡Qué golazo! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Pim! Como dije... Intenté esta vez y la jugueta va a saltar. ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien, Dela! ¡Está bien, Dela! ¡Cerramos así, eh! ¡Dela está bien! ¡Dela está bien! ¡Dela está bien! ¡Dela está bien! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Bien, bien, bien! ¡Colocadita! ¡Solari, espectacular! ¡El pase! ¡Ligidísima! ¡Linda! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Abajo! ¡Ay! ¡No llega ninguno ahí! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! Bien, 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 que bien aliendo, boludo, a mi no se nota mucho el aplaudir, pero bueno, eh? En el frente no se nota mucho, no, 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 ¡Boludo! Bueno, por eso es personal ¡Ay! ¡Tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Boludo! ¡No, boludo! ¡No entró! ¡La había adentro, boludo! ¡Ajá! ¡Desmayó! ¡No! ¡No! ¡Boludo! 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 ¡La había adentro! ¡Boludo! ¡Adentro! ¡La traspasó esa pelota! Sí, pasé adentro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No parecía la de Silva con Fluminense? ¡Sí, tío! ¿Por qué te han hecho un juego de cámara? Un efecto de cámara, la había adentro unido ¡No! ¡No! ¡Boludo! ¡Boludo! Nunca salió todo el video, Facu, pero bueno ¿Ah, no? Sí, también Acá, diciendo... ¡No, boludo! ¡Movió todo el arco este! ¡Ah, no! Y yo que se me mató ¡No, necesito los tres puntos, viejo! Mira el tiempo, Tincho Mira el tiempo, estábamos mirando el tiempo, lo vi elogiando Mentira Los 30, se van los 30 Se van los 30, se van los 31 Se van los 30, se van los 31 ¡No! ¡Eluna! ¡No te cuentes, hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Defende! ¡Tenemos la defensa! Y justicia ¿Dónde está la defensa acá? ¡Defensa! Se sumó Tres puntos ¡Vamooo! ¡Tres parados en el centavo! Bien, bien, sólido ¡Sólido! Estamos a siete segundos A siete segundos y no sé cuánto... Quedan siete partidos en juego O sea que... Veintiuno juegos quedan Falta mucho... 2 a 0 Nadie ya Y se fue cayendo Es el equipo con más victorias, 15 Me encantan estos drafts que empiezan ahora Que locura Se ganó, se sumó 3 puntos En la tabla también Sumó Mati y Facu 3 puntos Facu se pone primero en la tabla Me pasa y Mati se aleja del Kai que hoy no suma Y... 8 puntos Te no se nos permitió Una vacación de 3 meses Si? Bueno, veni Con Pacu nos vemos Con Pacu nos vemos el próximo año en la VE Nacional Si, y Mati No hablo con Kai, esta muy lejos Vos escucha Si nos vemos así, nos vemos con Pacu en la VE Nacional Nos vemos el clásico El clásico ahí Partido que viene, tengo que decir resultado primero Imaginate, hay un abismo Partido que viene Argentina contra Indonesia Otra vez tempranito A la mañana Con el matecito No juega Messi, me la rebaja Durísimo Ah, digo primero Y la concha de la... No, no, Argentina entonces Próximo video Adiós 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 Adiós